Tengo a mi querida Dalila Escobar, que nos tiene un reporte de lo que sucedió hoy en la mañanera, en donde se dieron datos interesantes. Adelante, Dalila. Hola, ¿qué tal, Pedro? Te saludo con mucho gusto. A ti a quienes nos siguen, pues hoy el presidente Andrés Manuel López Obrador dijo que el gobernador de Texas reconoció que fue enviada una carta al secretario de Estado de Estados Unidos, Mike Pompeo, con el reclamo de que México no está cumpliendo con el tratado de entrega de agua. El mandatario federal indicó que están buscando alternativas para cumplir el convenio, entre ellas solicitar la ayuda de agricultores de otros estados. También señaló que el convenio se ha visto afectado por los conflictos en Chihuahua con las tomas de presas y los reclamos de agricultores. El presidente insistió en que detrás de las movilizaciones hay políticos y un sector que se vería beneficiado con la posesión del agua de quienes ellos mismos, afirma, han financiado las movilizaciones. Dice el presidente que el plazo se vence a finales de octubre y ya llevan entregado el 85% del agua que les corresponde pagar. Él incluso dijo que, bueno, pues vincula esta situación con partidos políticos y gente que maneja el agua, dice él, como si fueran los dueños de la misma. Dice incluso que, pues esto lo concluyó luego de que llevaba seis meses buscando un acuerdo con los propios agricultores, quienes les daban largas para, dice el presidente, meterlos en conflicto con Estados Unidos. Es decir, había todo un plan para sacar ventaja político electoral a favor de un partido. Sabemos, bueno, en otras ocasiones se ha referido a integrantes del PRI y también del PAN. Sobre el llamado también que hizo Estados Unidos para que México haga más para detener el tráfico de drogas en el país, el presidente, pues justificó que se trata de un informe que cada año se lanza e insistió en hablar de las buenas relaciones que se tiene con el país. Destino incluso aseguró que con Estados Unidos es amor y paz. El presidente también se refirió a las críticas y dudas en torno a la recolección de firmas para solicitar que, saber si la gente está de acuerdo en el juicio o no. A los expresidentes que insistió que no se trata de una persecución política porque, dice el presidente, quienes se oponen a este o quien más bien critican la recolección tan pronta del más de un millón ochocientas mil firmas, que fueron de en realidad lo que dice el presidente, son cerca de dos millones. Bueno, pues es porque no reconocen que hay solidaridad entre el pueblo mexicano hacia el gobierno del presidente López Obrador, porque dice, pues andan en una esfera elitista que no escucha el sentir del pueblo, así es como lo justifica, y también, bueno, pues él asegura en torno al tema de que no es una persecución política, en que no podría vivir odiando y que él es feliz porque predica el amor al prójimo. Dijo que no le desea mal a nadie y que, bueno, pues también pide a los expresidentes que sean conscientes, así lo dijo, y que piensen en la situación que el propio López Obrador tiene y la del pueblo, además del daño, dice que ha ocasionado la corrupción. El presidente incluso, bueno, pues ya también en otro tema, en el asunto de la rifa del dinero equivalente al monto del avión, al costo del avión presidencial, bueno, pues dice que fue un éxito a pesar de que se vendieron cuatro millones y cientos mil billetes de la lotería con motivo del justo, como te decía, el avión presidencial. Y dice el presidente que incluso ya está pensando en otra rifa muy grande para el próximo año, aunque todavía no tiene definido con qué motivo sería, tal vez aeronaves, tal vez algunas casas. El presidente dijo que hay muchísimo de dónde sacar y que estará pensando hacia dónde iría. Seguro que sí ya tienen comprador del avión presidencial, pero que antes no lo quiso decir para que, bueno, pues estos detalles no generaran una confusión entre la población y que, pues, acudieran a comprar billetes de la lotería. El mandatario, de hecho, expuso que el costo de mantenimiento por vuelo, los vuelos que se dan para el mantenimiento del avión, pues tienen un costo de cuatrocientos mil pesos, los dice el presidente, de todas maneras ya se tiene un compromiso para la venta del avión presidencial. Finalmente, bueno, pues indicó que es positivo, muy positivo, que Fonaturso encargue, que esté a cargo del Tren Maya, ya sea por sesenta o cien años. Dice el presidente que si por él fuera toda la vida, porque es una manera de garantizar al pueblo este tipo de proyectos. Así es, como voy a transcurrir esta mañana a la conferencia del presidente López Obrador. Muchas gracias, Dalila. Te agradezco muchísimo tu reporte.